ahora entramos a lo que es el programa b5 en sí el programa de 5 fue creado en 990 para atraer la inversión extranjera y estimular el crecimiento económico a través de creación de empleo en los estados unidos eb es la base de él el employment base un programa basado en empleo por cada inversionista se debe demostrar que se va a crear 10 empleo el programa permite a los ciudadanos extranjeros realizar una inversión en una empresa comercial estadounidense nueva o existente que cree por lo menos los 10 los 10 trabajos qué significa eso de que puede ser una empresa nueva que tiene un proyecto específico puede ser un proyecto de cualquier tipo no necesariamente tiene que ser hotel o algo relacionado con bienes raíces pueden ser fábricas como hay muchos ejemplos de fábricas pueden ser este vialidad producto proyectos del mismo gobiernos del mismo gobierno los inversiones los inversiones los inversionistas debe 5 y sus familiares obtienen una residencia para vivir trabajar en cualquier parte de eeuu es un punto vamos a entrar en los detalles este hay la pregunta siempre de si el proyecto está en florida y yo quiero vivir en texas este eso tiene alguna limitación no esto es un programa federal un programa que le permite que el proyecto esté en cualquier parte y usted puede decidir residenciarse en cualquier en cualquier parte igual que sus hijos pueden ir a la universidad en cualquier otro estado etcétera etcétera esto es un programa federal la residencia es para los estadounidenses otra parte de otro punto interesante importante que también lo preguntan muchísimo una inversión que permite al solicitante principal el cónyuge y cualquier hijo soltero menor de 21 años no casado ok importante núcleo familiar mamá papá e hijo soltero menores de 21 años no casados la pregunta típica me puede llevar a mi mamá me puede llevar a mi hermano me puede llevar no no puede llevarse a más nadie más que su núcleo familiar importantísimo porque esa pregunta la hacen la hacen todo el tiempo que mi hijo cumple 21 años este después que yo haga la aplicación si el hijo cumple 21 años durante el proceso pero la aplicación se envió antes de cumplir cumplir a 21 años está cubierto así en el proceso que se demora 23 4 años este el hijo cumple 21 años o se casa etcétera no hay ningún problema ya está ya está este cubierto al momento de introducirla la solicitud el gobierno de eeuu requiere que las inversiones gb 5 cumpla con pactos estrictas para promover la creación de empleo eso es parte de la de la exigencia de las de las exigencias más fuertes dentro de la presentación del programa para que el programa para que el proyecto perdón sea aprobado por inmigración todo proyecto que va a lanzarse la a levantar fondo a través de la eb 5 tiene que estar aprobado por el gobierno estadounidense en este caso específico por el departamento de migración en cuyo estudio económico y plan de negocio tiene que demostrar que va a crear por lo menos de empleo a dónde va la inversión plan de negocio bien específico este y mirado con mucho detalle por el departamento de migración esto es importante este también resaltar lo de que todos los todos los proyectos son vistos con mucho mucho detalle por el departamento de migración están vigilados y sobre y sobre todo después de la renovación del programa el año pasado este están y van a ser mucho más vigilados los proyectos en cuanto a su proceso y a su a su evolución lo que va a permitir más seguridad al inversionista obviamente siempre habrán este y han habido casos pues de de fraude con intención o sin intención yo digo que lo porque que ha sido sin intención pero el porcentaje dentro de la industria es sumamente bajo o sea existe muy poco proyecto que le ha sucedido el monto mínimo de inversión calificado varía según la ubicación del negocio del proyecto para ayudar a estimular la creación de empleo en áreas específicas esto significa de que hay dos tipos de montos de inversión el monto de inversión de 800 mil dólares que el desarrollo que están específicamente en zonas de alto desempleo que son lo que se llama la t a target employment area son zonas de alto desempleo que bueno la idea es que es promover esa inversión en esa zona para la creación de empleo y es el desarrollo económico de la zona en zonas que no son de alto desempleo también puede hacerse un m5 pero la inversión es de un millón 50 que hay dos tipos de inversión de inversión obviamente por cuestiones de montos la gente se enfoca más en las inversiones de 800 mil dólares pero hay hay proyectos de un millón 50 que son también también muy atractivo este los retornos son más atractivos que el de los 800 mil por él si tienen dos son 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 dos alternativas diferentes este pero el la decisión principal se toma generalmente por el monto entonces la inversión son 800 mil dólares aparte de los 800 mil dólares hay unos gastos administrativos que son hasta 95 mil dólares yo en realidad no he visto ese monto yo he visto montos entre 50 y 70 mil dólares de gastos administrativos esos son adicionales a los 800 mil dólares después vienen los gastos legales que están entre 25 y 35 mil dólares todo esto por el núcleo familiar ok por el por el núcleo familiar completo y los gastos de los formularios de para inmigración que son alrededor de 7 mil dólares pregunta muy también muy frecuente los 800 mil dólares los tengo que tener al momento de todo junto la respuesta es si en el momento de que se envía la 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 petición a inmigración que el abogado de inmigración envía eso hay que demostrar que el monto ya se encuentra por lo general en la mayoría de los casos es un fideicomiso que se hace específico para este para eso para el monto y hay que demostrar la inmigración que el dinero ya está ahí entonces es importante este que estén claros en eso al igual que los gastos administrativos los dos tienen que demostrarse inmigración de que están en el que están en cuenta ya y una de las condiciones del programa es que la inversión esté a riesgo qué significa esto de que el promotor no pueda el promotor ni nosotros podemos darle una garantía real de por el monto de la inversión no puede firmarse digamos que un pagareo una hipoteca sobre algo eso eso no sé esa garantía no se puede dar porque el programa no porque el promotor o nosotros no queramos hacerlo sino que el promotor el programa no lo permite entonces cuál es la recomendación para el para el inversionista pues que se fije bien en todos los detalles de la oferta que tienen mano no puede tampoco haber retorno de la de la garantía de la inversión todo eso todo eso está documentado todo eso son parte de los documentos que se le envía al abogado y a la inversionista no puede haber una garantía del retorno o sea tampoco te puedo decir te voy a devolver el dinero no sino que yo este voy a obtener esa cantidad de dinero de de esta empresa y me comprometo a repagárselo como comenté anteriormente el riesgo se puede mitigar de muchas formas mediante el estudio detallado de las diferentes ofertas ojo con la oferta después les voy a dar unos ejemplos importantes de cuando vean una oferta este los detalles de que debe fijarse los principales detalles que debe fijarse el inversionista no recibe ningún beneficio de inmigración inmediato después de la solicitud y es posible que hay que esperar más de un año antes que se le apruebe la 526 ok el proceso EB5 tiene un historial de cuando comenzó en los años 90 inclusive hasta hasta principio de los 2000 era un proceso que cuando se metía en la primera aplicación que es esta 526 que es para la residencia condicional ese tiempo estaba entre cuatro o seis meses se aprobaba obviamente después de la crisis económica del 2008 la crisis bancaria los promotores consiguieron esta alternativa que estaba un poco inutilizada o poco utilizada este consiguieron esta alternativa de financiamiento entonces ahí la vez la vez 5 pues prosperó y se dieron cuenta de que de que de que podían utilizarla entonces esos cuatro o seis meses obviamente por la demanda que hubo durante durante el 10 y del año 2008 hasta el 19 una demanda muy alta de la eb 5 y pues entonces los tiempos comenzaron a alargarse de hecho el tema latinoamérica se se colocó al error de 24 30 meses para el para el primer paso que está la aprobación de la de la residencia condicional y entonces eso trajo una cantidad de cambios internos de hecho el programa se paralizó por un tiempo se reestructuró y ahora con el nuevo programa hay promesas y expectativas vamos a decirlo así de que esos tiempos se van a cortar significativamente significativamente esperamos que sea entre 8 meses y 12 meses entonces se van a recortar los tiempos pero este hay un tiempo de espera sólo después de la aprobación de la 526 se le permite se le permitirá inmigrar a los estados unidos puedo tramitar mi 15 la 526 mi residencia estando en estados unidos si siempre y cuando esté legal en estados unidos como dice el próximo punto de que el aplicar a la eb 5 no afecta ningún estatus legal de que tenga el inversionista en estados unidos ya ve la h1b f1 estudiante cualquier otro tipo de visa que tenga en ese momento no la afecta porque es una aplicación paralela entonces puede aplicar desde aquí si está en estatus legal o puede hacerlo como lo hace mucha gente desde su país de origen y simplemente hacerlo vía el consulado o la embajada en su país respectivo hay casos hay muchos casos que he tratado yo de hijos que están estudiando aquí los padres la verdad que no tienen ningún plan porque están establecidos porque tienen un negocio que no puede dejar en su país x por x razón y y entonces el hijo está terminando de estudiar después aquí en estados unidos pues que tú termines la universidad te dan uno o dos años dependiendo de la promoción de la profesión pero este para que te queda aquí en estados unidos pero una vez que se te vence pues tiene que tienes que salir entonces ese punto he tenido muchos casos cuyo cuyo padre o inclusive abuelos le dan esa oportunidad al estudiante para para que tramite saque su residencia pues ya haga haga su vida aquí en estadounidense primer punto importante que es el trato que hace el abogado primero una vez que la persona decide entrar en el proceso la primera el primer paso pueden contratar un abogado de inmigración siempre le recomendamos que contrata un abogado de inmigración que tenga experiencia en eb 5 obviamente hay muchísimos abogados de inmigración pero este la idea es que tenga la experiencia en la eb 5 por razones obvias y una vez y si la persona no tiene el abogado pues obviamente nosotros hemos trabajado con muchos abogados entonces dependiendo del idioma de la ciudad donde quiera donde 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 quiera verlo etcétera pues le podemos recomendar uno y la y el primer paso que va a dar el abogado generalmente es hacer la averiguación del origen de los fondos como todos saben el origen de los fondos aquí en eeuu en los últimos 10 años 15 años se ha convertido un tema no solamente para inversión sino para cualquier diligencia este cuenta de banco abierta de dónde viene el dinero porque te depositaron esto todo todo tiene que tener este una 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 prueba en el caso de la eb 5 es bastante amplio siempre y cuando se tenga pues el respaldo puede ser la venta de una propiedad si en el caso de la venta de la propiedad tener los títulos de la propiedad documento de venta depósito bancario etcétera propiedad del negocio bueno mi negocio en en colombia me da anualmente tanto y aquí los dividendo los he ido ahorrando y con ese dinero lo voy a utilizar para esto pues entonces enséñenme sus declaraciones de impuestos su su toda la toda la documentación que respaldo herencia obviamente la palabra lo dice herencia testamento documento regalo y préstamo el caso que decía de los de los estudiantes puedo regalarle a mi hijo el dinero si puedo regalarles la escritura de regalos este su abogado le dice cuáles son la mejor manera pues de estructurarlo y si se puede hacer un regalo quiero hacer un regalo a mi hijo quiero hacer un regalo a mi padre x a la persona que vaya a aplicar se lo puede hacer con un regalo un préstamo también puede ser un préstamo personal de algún familiar de algún amigo de algún socio o un préstamo de de una propiedad que tenga ya sea en eeuu o en su país natal que saque un préstamo y ese y de ese préstamo pues lo utilice para para la b5 también igualmente todos los documentos ingresos por inversión de de negocios obviamente por cualquier negocio negocio que yo esté involucrado el inversionista esté involucrado ingreso por inversión tengo acciones en la bolsa de nueva york y mis dividendos me han dado para para esto más voy a vender unas acciones igualmente todo 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 tiene que tener su su apoyo su historial para 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 presentárselo a inmigración esta es una de las razones este es uno de los temas mejor dicho que inmigración le presta mucho cuidado por lo tanto el abogado hace mucha insistencia y se asegura de que todo esté bien documentado antes de enviar los documentos cuáles son los pasos para para la b5 para la residencia número uno localizar el negocio negocio que garantice por lo menos de empleo por inversionista obviamente pues traten de que no sean exactamente de empleo traten de conseguir una oferta que tenga un colchón un poco más interesante de solamente de de empleo 2 15 20 25 hay inclusive ofertas de hasta 50 empleo por cada por cada inversionista a paso número dos tener el capital de los 800 mil dólares más los gastos administrativos en ese momento se contrata el abogado comienza la recaudación que le exige el abogado que exige inmigración de la de la documentación no solamente como lo vimos anteriormente los 800 mil dólares sino documentación normal partidas de nacimiento pasaporte este grado universitario etcétera todo lo la documentación de cada persona que esté involucrada en eso en ese momento se introduce la 526 y ya queda como un stand by el proceso hasta que le aprueba la 526 esa 526 significa que le aprobaron una residencia condicional esa residencia condicional tiene eso si tiene por calendario una una duración de dos años en esos dos años yo diría que las tres condiciones principales y yo siempre este resalto es por parte del del promotor pues que haya invertido que demuestre que haya invertido todo esto todo esto tiene que mandarse la prueba de documentación a inmigración ok para la remo para la remoción de esa de esa condición de que el promotor haya invertido el dinero donde dijo que lo iba a invertir de acuerdo a su a su plan de negocio de que haya creado por lo menos un día de empleo importantísimo y por parte del del inversionista pues que el inversionista se haya portado bien qué significa que el inversionista se haya portado bien pues bueno básicamente que en ese periodo de dos años haya pagado su impuesto este no haya cometido crímenes federales importantes no haya no se haya metido en cuestiones de 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 bomba ni nada ni nada de eso extremo de que bueno que le pusieron una multa por por exceso de velocidad no es lo más recomendable no es lo mejor este pero esa no es eso no eso no es un crimen el DUI que se llama en el que lo agarren mientras estén bajo la influencia alcohólica ese sí es un crimen federal ese hay que tener mucho cuidado con ese tema a los dos años entonces aplica para la remoción de la condición y esa es la solicitud del 829 que es la 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 remoción de la condición y ya queda como eh residente permanente incondicional eh cuando la prueba en la 526 que la prueba en la residencia condicional es es igualito residentes o sea tiene todos los deberes y todos los derechos de eh de un residente eh lo único que tiene pues esa condición que cumplir por los próximos dos años hasta que demuestre eso y la remueven esa condición pero la condición la la los deberes y derechos como residentes son lo mismo eh el día uno que la prueba en la 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 residencia condicional o sea la 526 ahí comienzan a contar los cinco años para para aplicar para la ciudadanía no es cuando la remueven la condición sino el principio cuando le 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 aprueban la la residencia condicional cuál es el típico el típico eh modelo que se utiliza en el caso de la EB5 los inversionistas depositan el dinero ponen el dinero en una empresa que se llama de 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 que es creada para ese fin que es la que recibe los fondos en este caso nosotros ellos ellos si se hace una empresa específica donde ellos son parte de esa de esa compañía esa compañía esa compañía tiene los fondos y se los presta bajo documentación como préstamo a la compañía del proyecto ok la figura es vía préstamo no es participación en el negocio este yo no tengo a yo no tengo eh 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 sí bien dicho participación en el negocio yo simplemente soy estoy en una compañía en la cual participo que le prestó un dinero y eso y eso hay pues una 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 obligación por parte del del promotor de repago de ese dinero así como yo voy a como inversionista voy a recuperar mi dinero hay otra hay otra manera de de inyección de dinero obviamente este el promotor pone parte del dinero y eh y hay un préstamo bancario que puede ser un préstamo que se llama mezanina que un préstamo temporal eh o un préstamo para la construcción y posteriormente pues una vez que esté eh terminada la construcción un préstamo a largo plazo